Que para gente, bienvenidos, ni más al canal de PauPool, hermanos Volvemos con First Days Hotel Y no te traigo un episodio cualquiera Perfectamente podría definir este vídeo como bici y fornicio Me pongo casono hasta con los maniquíes del sino Vamos a batir el récord de baguinos por metro cuadrado Esto va a ser surrealista Cita triple Porongas Pero es que además, aparte de ser baguinos, son unos personajes aguafirulos Conforme vaya avanzando la cita lo veréis Va a ser un vídeo que asusta al tío que inventó la pizza con piña Más duro que comerte un cocido en pleno mes de julio ¿Estás preparado para esto? ¡Ya me tienes hasta la verga! Si te mola este vídeo déjame un super like y sigamos a dos mil Seguiré subiendo First Days Hotel Que por cierto estoy reaccionando a First Days Hotel en directo Con todos vosotros en la plataforma morada Sígueme para no perderte nada Y ya de paso te suscribes aquí abajo porque me cago en la cola Más del 60% de los que veis los vídeos no estéis suscritos Me va a dar un soponcio ¡Ya no aguanto más! Y así que dicho, esto vamos con el vídeo ¡Ya! Somos Sergio y Olga, hemos venido al programa porque tenemos ganas de encontrar el amor Los dos juntos Lo hemos intentado en varias ocasiones Y no ha sido posible Así que no perdemos la esperanza De que aquí sí que vamos a encontrar a nuestra chica ideal A vuestra chica ideal o a vuestro mondongo Pero qué jodido ser de la vernova First Days en pareja Esto ya es el pico de la locura Lo que yo me pregunto, ¿por qué cojones no han encontrado a su persona ideal? Al tercer miembro, ¿cuál será el misterio? Y no han tenido una mejor idea que ir a First Days a encontrarla Esto es como buscar solomillo en la sección de los yogures Aquí cabemos los tres Tenemos una relación poliamorosa y nos gustaría tener un trío amoroso ¿Rubia o morena? ¿Qué piensas? ¿Rubia o morena? No sé por qué yo en mi cabeza pienso en moreno Yo también morena Pues siento joderos pero no va a ser morena Los compañeros son menos perceptivos que una jodida tortuga Pero ya han visto la cama y se han venido arriba Prepara el ajo que me comen el renacuajo Aunque el objetivo de esta cita es un trío amoroso Esta mierda es buena Me parece que las palabras trío y amoroso no pueden ir juntas Me pega más trío vicioso Trío babuino Trío y me tiro al río Me pasa como alcoholeta Tengo un presentimiento de que esta cita me va a dar vergüenza ajena Nuestra cita perfecta sería una chica que podamos hacer de todo con ella Que podamos ir al gimnasio Que podamos hacer caminatas por la montaña Ya llevamos unas cuantas citas a la espalda Desde hace dos años Entre nosotros y con más gente Ya hemos tenido muchas citas Vaya dato perturbador Si parir a la montaña mis cojones Más bien para atalar el árbol ¿no? Menear el oso Jugar a las tinieblas en la tienda de campaña ¿Por qué cojones dirán estas milongas tío? Si se nota kilómetros ¿para qué cojones habéis venido? Y que llevan dos años teniendo citas con más personas y no ha funcionado Que raro ¿no? Que guay, que interesante Que viva el amor Hasta luego Hasta luego Podemos aportar que mucha gente rompa miedos y prejuicios Y vea que puede tener una relación abierta o poliamorosa Y de todas formas sentirse seguro en la relación Amado y pasárselo bien con otras personas Sentirse seguro en una relación abierta Es como decir sentirse seguro con un tiburón en el agua Porque ojeta el plot twist Estos dos ya no están juntos Bueno están juntos Pero él está viviendo en una furgoneta Y él está viviendo en el piso Olga ahora vive sola en su piso Y pasamos algunos días juntos a la semana Antes Sergio y yo éramos la pareja principal Y el resto de vínculos quedaban en segundo plano A la práctica vimos que no era un modelo de relación ético y sostenible Por eso ahora tenemos una relación no jerárquica Donde todos los vínculos tenemos el mismo valor Y la misma importancia Seguro seguro mis cojones Que te hace diferente Que no soy monógama por ejemplo Ey Yo estoy buscando una relación anárquica Que básicamente es una relación con la que yo pueda generar un vínculo amoroso Pero que los dos seamos libres de hacer luego lo que queramos La madre que me parió Una relación anárquica Pero que pelotas Cada día sale un nuevo tipo de relación Esto es como los Pokémon que cada año sacan un nuevo juego y salen nuevos Pokémon Lo próximo será relación comunista Yo comparto a mi pareja y yo me comparto con los demás Sinceramente no sé qué cojones significa relación anárquica pero suena bien jodido Pero en este canal respetamos a todo el mundo que tenga el tipo de relación que les haga los huevos No lo comparto pero lo respeto Escribo literatura erótica Basado sobre todo en experiencias personales Ostras y son extensas las experiencias personales Son extensas Sí He hecho una trilogía 1500 páginas Imagínate Siempre había vivido en relaciones tradicionales Pero un día descubrí el Club de Sueñas Yo me quiero comer a mi abuela Pero qué cojones ¿Cómo cojones te ha pasado una trilogía del bambuismo? Tres jodidos libros contando las babuinadas que hace esta tía Menudo montón de mierda La caída de Occidente está cada vez más cerca 1500 páginas de piso y fornicio Eso tiene que ser como leer el libro del apocalipsis Tú terminas de leerlo y te transformas en el hombre polilla Sinceramente no sé quién tiene más peligro esta tía o los dos Ponedme en los comentarios cuál veis más aguafirulo Es la primera vez que vamos a tener una cita ciegas Y más los dos juntos A ver, ¿cómo es vuestra relación? Nosotros tenemos una relación abierta Y ahora estamos en busca de una relación poliamorosa Yo tengo otro vínculo Aparte de estar con Olga Estoy con otra chica Sí Y bueno, de hecho intentamos cuadrar los tres Pero no funcionó Esto es un puto cachondeo Yo tengo un vínculo Como si el tío fuera un puto alienígena Yo ya no sé si estamos hablando de humanos De relaciones o de Bakugans En serio, tengo el cerebro como un joído Fran del Mercadona Pero esa relación que está diciendo que no funciona Es porque la compañera no le gustaba a la otra Luego entenderéis por qué Solo hay que ver la cara de Carlos No se hubiera de estar hasta los cojones Podría ser chico en realidad también porque yo soy bisexual Sergio y yo nos dedicamos y nos apasiona A crear contenido en redes Sobre relaciones no monógamas Y nos gusta hablar siempre desde nuestra visión personal Bueno, esto sería lo mejor Voy a recibir ahora a la componente de la Trieja Muy bien Y a ver qué pasa La Trieja Pero si hasta el nombre suena jodido Parece un postre de Georgia Perdonadme, pero yo soy más de Torrijas Aunque el compañero dice que no le importaría otro hombre Pero prefiere mujer No huele un poco raro, ají Trieja no sé Pero el compañero quiere meter a la comadreja Esto es como cuando vas a casa de un amigo Y te preguntan ¿Quieres comer más? Y tú dices No, estoy lleno Y tienes más hambre que los pagos de Manolo Este vídeo me va a llevar al pico de la locura, eh Nuevo concepto, heteroflexible Más bien heterobabuino, ¿no? Le gustan los chicos, pero puede jugar con las chicas Está raro, me lo encontré Yo pensé que era un pato En resumen Si hay césped, se juega al partido Sea chico, chica, perro o pato No hay lomo de todo como Me gustaría saber qué opináis en casa sobre este vídeo En planos está impactando ¿Qué tal? Está encantada La casa trisqui-tresqui ¿Tresqui algo así? Fresqui-fresqui Fresqui-fresqui Viva el fresqui-fresqui Bueno, es la casa como de casa swinger, ¿no? Donde se une gente liberal Y allí dejan volar la imaginación Y sus cuerpos La casa del folleteo Me están entrando ganas de cagar Epi Blast tiene la casa frisqui-fresqui En la que la gente deja correr la imaginación Y fluyen sus cuerpos ¡Es una mierda! Solo espero que no se esté refiriendo A que tienen un local de esos turbio De los que dice este cocinero Comemos un muslame de pollo putero del Capón Pero tienes que escuchar Que estos dos están buscando el amor Con una tercera persona Sí, mis cojones son amarillos Me esperaba más un chico solo, pero... ¿Pero? Pero bueno Sí, bueno, yo soy más relación anárquica Realmente el término anarquía relacional Es bastante similar al poliamor no jerárquico Nosotros casualmente empezamos en un poliamor jerárquico Y ahora hemos fluctuado a un poliamor no jerárquico Con el debido respeto, señor Se me están empezando a inflar los cojones Relación poliamorosa jerárquica y luego no jerárquica Hostia, esto tiene más conceptos que un libro de biología ¡Fluctuar! Sinceramente esto me da mucha vergüenza ajena Lo que yo me pregunto ¿A quién cojones se le ocurrirán estas palabras? Porque seguramente haya un tío o una tía que se le ha inventado todo Es como el destructor de la sociedad Carlos Sobera tiene que estar puto flipando con lo que está escuchando, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no escuchaba tanta milonga Yo aparte de Olga tengo otro vínculo Pero no estamos los tres juntos De hecho, la cosa es que inicialmente Nosotros era como que queríamos estar los tres juntos Y no funcionó Porque al final entre Olga y Margan pues no No saltó la chispa Es que al final Claro Es una chica de 10 Pero esa química, esa magia que tiene que salir No salió Yo es que no entiendo nada Se supone que estos dos son pareja Intentaron estar los tres Pero a ella no le convenció No hubo la chispa O sea que dice ahora parece de Iberdrola Y de repente solo está con él Pero qué despelote La pobre muchacha que está en medio de la mesa No se da cuenta que por ahí no es Que son una red flash como un campanario Puede que a esta gente le funcione estar un tiempo Yo que sé, un año, dos Pero luego ya no tiene futuro eso Me imagino que se cansaran de chuscar Y se acabará la movida Si alguien tiene este tipo de relación Que me lo pongan en los comentarios y funciona Igual solo les falla a ellos Aunque recordad El tío está viviendo en una furgoneta Y ya vive en el piso No tengo a nadie No tienes ningún vínculo Ninguna relación No Lo que pasa es que yo no soy bisexual Claro, yo soy heteroflexible Yo puedo jugar contigo Pero necesito la figura de un hombre Ya Tanto Olga como yo Cuando empezamos También decíamos que íbamos heteroflexibles O heterocuriosos Y al día de hoy Somos los dos totalmente bisexuales Pero qué mierda acabo de escuchar Heterocurioso Que me da algo Creo que es el concepto más babuino Que he escuchado en mi vida Heterocurioso Que de repente un día Y dices hostia A ver cómo va eso Esta cita me está dejando aplatanado No había escuchado tanta mierda en mi vida Es posible que se vayan a inventar Alguna palabra más Porque al final en todas Es ser infiel Solo que se permite ¿Os lo contáis todo? Sí Sí, sí Sí que hemos tenido épocas Que si hacía algo un poquito de daño Pues yo le pedía a Sergio Que cosas no me las contara Un mes o dos Que ella no quería saber nada de Marga Porque estaba Porque yo estaba Yo estaba asimilándolo todo y tal Y a una vez Estaba amargada Os lo dije Recordad lo que ha dicho la compañía En una relación abierta Se está seguro Se está bien Es un lugar sano Y la muy pioja Estaba celosa de Marga ¿No te das cuenta Que esto huele un poco extraño? Yo solo sé que el coleta Se está poniendo morado Le ha salido la jugada cojonuda ¡Helicóptero! ¡Pero qué! ¡Otapumero! Vaya sufrimiento de cita, tío De verdad que lo estoy pasando mal Mi estómago ahora mismo Me parece un jodido salmorejo Yo he tenido experiencias En el Swinger En el BDSM Que por ello Escribí un libro Bueno, escribí tres libros Quería escribir Sobre otros tipos de relaciones Que no fueran la monogamia ¡Hostia, qué guay! Porque la gente De un Club Swinger Y piensa Esto es súper sordido Súper sordido Sucio Estamos en un punto De la cita En el que no entiendo una mierda Club Swinger BDSM No sé qué Libro erótico Esta cita es la cita Del anticristo Solo lo están entendiendo ellos Me siento como si me hubieran metido En el mundo de los teletubbies Y fuera la aspiradora De los teletubbies Todo jodido Aunque por lo que parece Han conectado Y yo creo que se van a ir juntos Y van a hacer la trieja No van a jugar a las cartas esta noche Van a fluir Va a haber jerarquías ¿Por qué no nos cae el meteorito? ¿Compro el perfil? Para mí, sí Sí, sí La verdad es que sí Sí, sí Yo estoy flipando, ¿eh? Con la cita Su personalidad desarrolladora Nos ha encantado Es abierta de mente Se puede hablar de todo Da una conversación increíble Y además es guapa El tío está moviendo la salchicha Como si fuera una cuerda Sí, lo sé, lo sé Mucha paja Se está frotando los huevos Va a tener a Marga Su novia y esta tía Que el muy piojo Va a necesitar una agenda A ver, lunes esta Miércoles esta Viernes esta Venga, y el domingo todas Ya solo falta que aparezca la camarera Y le diga Venga, únete a nosotros Como si fuéramos los umpaloompas Donde caben tres Caben cuatro Nunca me había pasado esto Pero tengo unas ganas locas De que se acabara esta cita Porque no puedo más, ¿eh? En plan, mi cerebro Se está degradando 40 Sí Yo te hubiera echado 33 o 32 Estoy flipando Te hacía de mi edad Wow Pues que bien te conservas Yo tengo 33 Y Olga tiene 36 Genética Hostia, pero te conservas muy bien Gracias Ojo que le está haciendo el lío a la novia El muy aguafilúo está echando fichas a lo loco Está con la caña que parece el de Pescanova Pues te conservas muy bien, nena, ¿eh? Pareces de menos años Te conservas muy bien ¿Cómo lo haces? Te conservas muy bien, ¿eh? Compañero, que ya nos hemos enterado Que parece más joven No lo repitas Que ya sabemos que quieres meter el palito de pescado ¡Ya me tienes hasta la verga! ¿Cómo aprovecha cuando se va la otra? Lo que yo me pregunto ¿Dónde cojones está? ¿A que se pone celoso Y se caga en su cona? Mi mayor fantasía La del probador de ropa Probador de ropa no lo hemos hecho Pero sí que lo hemos hecho en muchos sitios públicos Lo estuvimos a punto de hacer en uno, pero... El sitio más raro Que lo hemos hecho Frente a una virgen y una cruz En la calle ¿Tú eres un normalo que te pasa aquí, tío? Que me parece muy bien que hagan lo que quieran en su intimidad Como si quieren meter un palo de golf en el culo Pero hacen referencia a que hicieron el delicioso En frente de una iglesia O dentro de una iglesia O algo así turbio La gente ya no tiene respeto por nada, ¿eh? Mira que hay lugares para hacerlo Me cago en la cona Vaya par de pervertido Y la otra dice que su fantasía es hacerlo en un probador Os lo digo siempre Tú imagina trabajar en un zar A ir al probador Y encontrarte a estos dos haciendo el babuino En ese momento dejo todo Y me voy a Alaska a vivir en tranquilidad ¿Qué opináis vosotros? ¿Es la cita más babuina que hemos escuchado en todo First Dates? Tienen su punto de exhibicionismo Y bollerismo Que les gusta que los miden ¿Cuál es tu zona más sensible? Los pezones Ya está, ya lo ha dicho Esto ya nos conocemos Ya lo ha dicho A mí me gustaría apretar un pezón Hostia, pues si te gusta Madre mía, a él le encanta Yo soy apretadora de pezones profesional Pero me gusta apretar el pezón ¿En qué momento hemos pasado de First Dates hotel a la isla de las felaciones? ¿Qué pasa? Que una cita no es esto, eh Si os dais cuenta El único tema de conversación de la cita Ha sido el babuinismo Ni de qué trabajas Qué aficiones tienes Ni nada ¿Dónde te gusta hacerlo? ¿Te gustan las perolas? Lo que tengo claro es que el compañero Es un manolero de época Pero yo no puedo más gente Vamos a ver qué cojones pasa en la edición final Con ganas de seguir conociéndote Pues sí, sí Por mi parte igual Hoy a la humanidad la ha tocado perder Ha ganado la anarquía babuina Los heterocuriosos Primera derrota de Paupolo Pero no podrán con nosotros Seguiremos aquí luchando contra el babuinismo Aunque hoy ha sido un claro ejemplo de Simio no mata a Simio Simio ayuda a Simio Y hasta aquí el vídeo de hoy Si te has quedado con ganas de más Te dejo aquí arriba de esta reproducción Con más capítulos Y si te ha gustado el vídeo Déjame un super like Que sigamos a 2000 Seguiré subiendo First Dates hotel Y si quieres ver en directo Cómo reaccionamos a estas citas Sígueme en la plataforma morada Donde estamos a tope Y muy importante No olvides de suscribirte aquí abajo Para no perderte ningún vídeo Pero antes de que termine el vídeo Quiero mandar un pedazo de saludo Y agradecer a los miembros del canal Por todo su apoyo Y así que dicho esto Pau Pau se despide Y nos vemos en el próximo vídeo